¡Pasco! ¡Qué lunes! ¡Cascita! ¡También va a agarrar, no! ¡Casi, casi! ¡Alimón, inminuyo, compad! ¡Alimón, compad, inminuyo! ¡Vamos, señora! ¡Regresamos! ¡Te le ganas, Mungo! ¡Te le ganas! ¡Te le ganas! ¡De nuevo sacó, sacó tarjetas! ¡Ahí! ¡Un negocio, eh! ¡Libar! 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 ¡Cuchino! ¡Ya, ya, ya! Córrelo, córrelo Ahí está el gole, ahí está el gole, busquenla, André. Métela ahí, Marcos. Al cabo no brinca.